Muy bien, y para esta historia mínima estamos con Teresa Álvarez, pehuajense, que se ha hecho conocida en estos pagos por un viaje que ha encaminado desde Canadá hasta Ushuaia. ¿Qué tal, Teresa? Buenos días. Hola, buenos días. Qué gusto de charlar con vos. Bueno, Teresa, este viaje tan maravilloso que nos hemos enterado los pehuajenses que han acometido con Charles. Claro, con mi esposo. Tu marido, contanos un poquito a qué se debe y qué fue lo que te motivó a hacerlo. Mira, realmente es una vieja historia. El deseo de viajar, el deseo de conocer, el deseo de partir, siempre fue parte integrante de nosotros, de nuestra familia. Se nos parece un poco esa inquietud de conocimiento. Mi esposo es geógrafo y estudió en América del Sur y trabajó también en América del Sur, en Perú y en Venezuela. Y desde siempre decíamos, oh, qué bueno sería unir el norte con el sur, hacer un viaje así. Y llega un momento en la vida de las personas, nosotros estamos semi-retirados, no retirados totalmente, pero semi-retirados. Vendimos nuestras empresas, él vendió la suya y yo vendí la mía. Y estábamos en un momento de la vida que ya no tenemos chicos que dependen de nosotros y las empresas habían sido vendidas. Tenemos ocupaciones profesionales, pero todavía con un poquito más de calma. Y finalmente era un momento de la vida que era casi privilegiado, con suficientes luces como para poder funcionar y suficiente comodidad, holgura. No fue un viaje de grandes sumas de dinero, es más que nada de descubrimiento. Realmente se presentaba la ocasión en la vida de un sueño, de un proyecto que siempre habíamos tenido. Qué lindo. ¿Y ustedes viven en Canadá actualmente? En realidad vivimos la mitad del tiempo en cada punta. Es decir, tenemos algunos meses allá, algunos meses acá, pero en realidad viajamos, vamos y venimos por lo menos un par de veces por año. Y cuando ustedes hablan de su profesión en Canadá, ¿a qué se refieren? Bueno, mi esposo es geógrafo y él tenía una empresa, una cabaña porcina. Y en el caso mío yo estuve trabajando con una empresa de viajes, que era de mi propiedad, una empresa de viajes virtual por internet. Y también estoy con un trabajo en una institución financiera cooperativa. Soy presidente de un consejo de administración de un banco cooperativo. Teresa, ¿y cómo la conoció a Charles? Bueno, por amigos de universidad. Amigos de universidad en aquella época de Mosedades. Así que, bueno, se dio así. Nosotros nos casamos allá en Canadá hace muchos años. Tenemos tres hijos, dos nietos y medio. Y, bueno, una linda familia. Qué lindo. Y, digamos, cuando, si nos retrotraemos un poco más a su vida de Pehuajó, qué cosas lindas se llevó de acá para Canadá y cómo fue su infancia. La infancia un poco como la de toda la gente de nuestra generación. Nuestros abuelos eran inmigrantes. Nuestros padres tuvieron que trabajar duro para tener lo que tenían, lo poco que tenían, o la vida que nosotros llevábamos. Nunca nos faltó nada. Una familia numerosa de seis hijos. Y nuestros padres trabajaron sin descanso hasta el final. El papá falleció hace tres años. Mamá está muy activa, inclusive aún hoy, con 86 años. Y, bueno, tener estudio en los colegios, en las escuelas, tenían un excelente nivel, el estudio en la escuela pública en esa época. Después seguir estudiando, ir a la universidad, tener conocidos, amigos, gente, gente que uno quiere y que, bueno, uno se arraiga en su pago. Cuando se nos dio la posibilidad de volver porque encontramos justamente un lote, un terreno que andábamos buscando, bueno, así nos volvimos a instalar. La entrevista se está llenando a cabo en un lugar privilegiado, acá cerca de Pebajó, a las afueras unos kilómetros, en una casa muy linda que ustedes habitan unas veces por año, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente esto era un galpón de campo que fue convertido en casa por el trabajo de artistas, artesanos de acá locales y con diseños que nosotros mismos fuimos sugiriendo. Así que, bueno, se hizo un rediseño del parque, rediseño del campo, nuevos, se instalaron nuevos cultivos, se sacaron alambrados viejos que había, instalaciones que eran vetustas, que estaban impidiendo de pasar las máquinas convenientemente porque esto antiguamente fue una curtiembre. Teresa, y volviendo un poquito al viaje, ¿cómo se prepara uno para un viaje tan largo? ¿Qué lleva uno cuando va a ese viaje? Bueno, la preparación es importante. Pasamos más de un año haciendo la preparación, leyendo mucha información en varios idiomas, en francés, en inglés, en español, para ver qué es lo que habían hecho otras personas que habían hecho un periplo semejante. Y después, bueno, son todas las consignas de seguridad, qué es lo que dicen los servicios consulares de cada uno de los países, visitamos 13 países durante el viaje, qué es lo que dicen los servicios consulares canadienses, cuáles son las consignas de seguridad y las mejores rutas, cuáles son las rutas que hay que evitar. Tomar conciencia que lo que es importante es hacer, para nosotros era viajar de día, salir temprano la mañana y terminar, bueno, a la tardecita, antes que caiga el sol, ya habíamos dejado de viajar. Llevábamos todo lo necesario en cuanto a seguridad, guía satelital, GPS, computadora, servicios de internet, teléfonos celulares, realmente teníamos un montón de cosas y teníamos también varios resguardos en cuanto a la seguridad, es decir, por supuesto que con armas uno no puede viajar y no era la idea, pero teníamos todos los elementos necesarios para la autodefensa, también teníamos todos los elementos necesarios para la supervivencia, equipo de primeros auxilios, carpa, equipo de cocina, equipo de baño, para ducha, catres, colchonetas, agua, purificador de agua, llevábamos realmente de todo, una heladera, realmente éramos autosuficientes por el tiempo que hubiera sido necesario en caso de haber estado un poco complicado y no utilizamos todas las cosas, pero casi todas. ¿Y dónde iban? O sea, ¿planificaban una cantidad determinada de kilómetros por día o ya tenían destinos en los cuales querían ir parando? El viaje había sido planificado, pero someramente, es decir, sabíamos más o menos por dónde había que pasar y habíamos tratado de dividir el periplo en pedacitos que eran posibles de hacer en cada día. Kilómetros más, kilómetros menos, fue bastante parecido a lo que habíamos previsto. El imprevisto llega más o menos en Panamá, porque, bueno, en ese momento tardan 29 días en expedir el vehículo desde Panamá hasta Perú, con lo cual tuvimos un retraso bastante importante. Y, bueno, fue necesario hacerlo en dos etapas, porque en agosto teníamos que volver a nuestras actividades de allá. Y, bueno, volvimos, regresamos, y también el periodo de nacionalización del vehículo, que se nacionalizó acá en Argentina, y para volver a terminar el viaje hace unos días apenas. Y, Teresa, ¿tuvieron algún problema de seguridad? ¿Tuvieron que usar algo de las cosas de autodefensa? Para nada, para nada. Realmente no tuvimos absolutamente ningún inconveniente. Por supuesto que hay que estar muy alerta, muy atento, pero no tuvimos ningún inconveniente. No hicimos nada a propósito para meternos en problemas que hubiera podido surgir. Suponete en Panamá, al salir del puerto, en Lima, al salir del puerto, la zona portuaria, casi en todos los países, generalmente un poquito complicada en cuanto a la seguridad. Y, bueno, nos liberaron el vehículo y era de noche ya. Así que por suerte había una policía del puerto, en el lugar donde estábamos, tenía que ir al sur de la ciudad de Lima, donde él vivía. Y nos dijo, síganme, vamos a salir de acá del puerto, porque de noche, y en lugares que uno no conoce, y que la seguridad es un poquito más complicada, bueno, nos vino bien. También realmente tuvimos ángeles protectores durante todo el viaje. No tuvimos absolutamente ningún inconveniente. Y seguramente las cosas lindas son muchas, pero ¿qué cosas rescatan de las cosas que más los han movilizado en todo su trayecto? De las cosas lindas, la idea es convertir lo que fuera un percance o un problema que pudiera haber en algo que es exactamente lo contrario, es decir, convertir un problema en un beneficio, en una oportunidad. Y es lo que nos pasó, suponete, en Costa Rica, que había habido un accidente, un choque en una montaña, y había cuatro kilómetros de cola de cada lado de la montaña. Y hacían falta cuatro o cinco horas para desplazar el mastodonte que estaba accidentado, y que la circulación pudiera restablecerse. Como ya era casi noche, bueno, logramos acampar en ese lugar y fue fantástico. Y todo esto también tiene una causa solidaria detrás. Me contabas recién fuera del aire. Sí, estuvimos fijándonos porque queríamos que este viaje, bueno, es un desafío realmente, como alguien que decide de ir a hacer escalar una montaña. Es un desafío y que generalmente necesita sponsors, porque alguien tiene que pagar esto. Nosotros decidimos de hacerlo a bajo perfil, es decir, de hacerlo por gusto nuestro, es decir, que nuestro viaje lo pagamos nosotros. Pero ese desafío quisimos que fuera para una causa que podía servir a alguien más. Y es lo que es el organismo Solidaridad Sur, que recaudaba los fondos de las personas que nosotros solicitábamos para la ayuda, no para nosotros, sino para esta organización que ayuda a huérfanos y a niñas para que puedan estudiar, especialmente en Honduras y Nicaragua, que son países muy carenciados. ¿Y su experiencia, digamos, demuestra que el latinoamericano es solidario? Es solidario. La solicitación se hizo especialmente en los países del norte. También seguimos insistiendo con esa organización durante todo el viaje, pero no sabemos exactamente cuánto recaudaron proveniente de cada lugar, porque ellos hacían directamente la gestión. Es una organización muy seria y que hace muchos años que trabajan con los niños de América Central. Teresa, ¿y su destino en Ushuaia? ¿A dónde fue? ¿A la casa de su hermana? En Ushuaia la idea era realmente llegar hasta donde termina la ruta, la ruta nacional. Es impresionante llegar a ese cartel que dice esta ruta no va más lejos porque el continente se termina acá. Es realmente impresionante ese cartel. Por supuesto que son lugares que ya conocíamos, la ciudad de Ushuaia es muy bonita, ha crecido una barbaridad. Y sí, teníamos varios lugares en los cuales nos era posible permanecer. Bueno, para ir cerrando, ¿qué aprendizaje nos puede dejar después de esta experiencia? Ya cuando habla, se la ve que le pillan los ojos y que se emociona. Sabemos que está toda la historia en el Facebook, después la vamos a pasar en la radio para que la gente que quiera seguirlo mirando lo pueda investigar un poquito más. Pero, ¿cuál es su aprendizaje? Yo creo que la constatación, la tenacidad, la capacidad de proponerse alguna cosa y finalmente cumplirla, no es porque uno sea más brillante o menos brillante que otro. Todos somos capaces de proponernos un destino y una meta, sea cual fuere, y llegar a ella. El hecho de descubrirse a sí mismo, el hecho de lanzarse un desafío, bueno, yo esta vez, bueno, esto fue un viaje de 20.000 kilómetros, pero quizás alguien puede darse un desafío que esté a su gusto, acorde con sus gustos, con sus capacidades, con sus posibilidades y el hecho de poder cumplirlo es realmente una satisfacción. Es decir que el aprendizaje es realmente conocerse a sí mismo, pero la capacidad que todos tenemos de llevar a cabo sea cual fuere el desafío que nos damos. Es muy interesante, es muy lindo, es como uno dice al final, bueno, esto ya lo voy a poner tildado entre las cosas que yo ya hice. Entre los sueños cumplidos. Entre los sueños cumplidos. Bueno, muchísimas gracias, Teresa, por este ratito. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, mucha suerte con esta emisora, con esta emisión. Muchas gracias.